Baila esa minifalda, que risa que me da, que me da, porque se te ve la tanda, y no puedes esperar que te de. Leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón, en el party. Leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón, en el party. Su meneo me la deja al palo, y le dejo mi hacha hasta que caiga. Su meneo me la deja al palo, y le dejo mi hacha hasta que caiga. Leña para el carbón, 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 mamacita, leña para el carbón, en el party. Leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón, en el party. Aquí es una chica que le gusta lo humum, que le gusta lo humum, que le gusta lo humum Todas las miradas se las lleva cuando ella se menea lo humum, se menea lo humum Aquí es una chica que le gusta lo humum, que le gusta lo humum, que le gusta lo humum Todas las miradas se las lleva cuando ella se menea lo humum, se menea lo humum Su meneo me la deja al palo y le doy con mi hacha hasta que caiga Su meneo me la deja al palo y le doy con mi hacha hasta que caiga Pim, pum, pam, mamuta, leña para el carbón Pim, pum, pam, mamuta, leña para el carbón Baila esa mini falda, que risa que me da Porque se te ve la tanga y no puedes esperar que te de Leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón En el party, leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón, en el party Su meneo me la deja al palo, y le doy con mi hacha hasta que caiga Su meneo me la deja al palo, y le doy con mi hacha hasta que caiga Prendiendo fuego la pista de nuevo, DJ Alex ¡Gracias! 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 ¡Gracias!